Tuvieron que pasar 22 años de tramitación para que el Congreso desfazara hoy el proyecto de ley que modifica las plantas de funcionarios de los municipios y descentraliza esta facultad que hoy es exclusiva del Presidente de la República, dejándola en manos del Alcalde con el debido respaldo del Consejo Municipal. Gracias por ver el video.